Porque hubo mucha invasión del público, es decir, yo no sé cómo van a darse en la clasificación, me refiero desde el quinto lugar en adelante, hasta ahí está todo absolutamente solucionado, ¿verdad? ...porque intenta el sorpaso Juan María Traverso y lo pasó, Traverso, impresionante, impecable, aprovechó, pero atención... Se rompió otra vez. 750 fueron las carreras que recorrió Juan María Traverso, quien falleció hace unas horas, desde que me siento a escribir este guión. Se siente mucha tristeza porque en cada una de sus entrevistas siempre dejaba alguna enseñanza de ese hombre que alguna vez lo ganó todo, pero que hace años venía ya luchando contra una enfermedad. No estoy acá para hablar de los detalles de su fallecimiento, ni mucho menos de intimidades familiares. Los brazos que se agitan, les dijimos, les anticipamos, les sugerimos que se ajustaran los sincrones porque aquí podía haber cambios. No tengo ganas de correr, fueron sus últimas palabras en el turismo carrera allá por el año 2005. Esa fue la única frase que pronunció tras responder con monosílabos minutos antes de subirse a su jaguar y salir del autódromo apenas terminada la tercera serie ayer. Fue un domingo distinto para Juan María Traverso, que no se puso el buzo, aunque estuvo en boca de todos, como cuando llamaba la atención por sus triunfos. Nacido en Ramallo el 28 de diciembre de 1950, el joven Traverso siempre mostró interés en la mecánica y en la velocidad. Sin embargo, no lo fue fácil llegar a competir. Mi viejo tenía un Ford 35 y mi tío, un Plymouth. Aprendía a manejar con esos autos en el campo. Les daba contacto, arrancaban y andaban hasta que se acababa la batería. Contaba cada vez que le preguntaban sus inicios. De la mano de su amigo Mario García, otro vecino de la localidad del norte de la provincia de Buenos Aires, a quien acompañaba en las carreras, fue como pudo meterse en el gran circo. Primero fue en el karting y más tarde en el TC. De hecho, su debut en la categoría reina también se la debe a Marito, quien se sumó a las filas del equipo oficial de la General Motors y le cedió la butaca del Torino Liebre, con el que competía hasta el momento. Cuando cumplí 18 años, porque si no tenías registro, no podías subirte al auto. Marito García, un piloto de Ramallo, corría en TC con un Torino y decidió cambiarlo. Su padre me lo prestó para empezar. Mi viejo me ayudó, compró ese auto y después empecé a tomarle el gustito. Cuando le conté que quería correr, me preguntó, ¿para qué? No sabía qué eran las carreras y se opuso. Hizo lo imposible para impedírmelo, pero luego se transformó en mi hincha número uno. Así fue el inicio de quien se convertiría en una leyenda, tanto por su capacidad de conducción como por su osadía para adelantar a sus rivales sin medir las consecuencias, y ni que hablar de su lengua filosa para marcarles la cancha a quienes consideraba que no estaban a su altura. Si sos bueno arriba del auto, pero un gil abajo, podés ganar uno, dos campeonatos a lo sumo, pero nunca 16 como gané yo. En el fondo, el éxito es una suma de pequeñísimos detalles. Te falta uno y chao, explicaba sin vueltas. Su debut en la categoría reina del automovilismo argentino se produjo el 31 de octubre de 1971 en la Vuelta de Pergamino. Estaba más contento porque había ganado Eduardo Copello que por haber debutado en Turismo Carretera, contaba el flaco para demostrar su admiración hacia quien tenía como ídolo. La primera de sus 46 victorias en el turismo carretera se dio el 29 de octubre de 1972 en la Vuelta del 25 de mayo a bordo de un torino. Las crónicas de la época cuentan que en su Vuelta Triunfal a Ramallo fue recibido por una multitud. Acababa de nacer un ídolo popular. Si bien ya se había convertido en un protagonista de la categoría, el primer título para el flaco en el TC llegó en 1977. Ya había dejado el Torino para conducir un Ford Falcon con el que también fue amo y señor en 1978. Su vigencia queda a la vista porque volvió a dominar en los 90 a bordo de un Chevy inolvidable, el color violeta con publicidad de una empresa de correo privado con el que consiguió el tricampeonato entre 1995 y 1997. Su último título en él, TC, lo obtuvo en 1999, otra vez a bordo de un auto de la marca del óvalo. Volvió a competir con Torino en sus últimos años. Su última victoria fue el 22 de agosto de 2004 en el Autódromo Sudamericano de Olavarría. Largó en total en 235 carreras y obtuvo 20 poles. Está en el podio de máximos campeones de la categoría, ya que solo es superado por Juan Galvez con 9 títulos y Guillermo Ortelli con 7. Un grande. Y si fue grande lo del TC, qué decir de su trayectoria en el TC2000, donde es el máximo campeón con sus 7 conquistas y el máximo ganador con las 68 carreras en las que fue el primero en ver la bandera a cuadros. Llegó a la categoría luego de haber probado suerte en Europa. Empezó a competir a bordo de un Ford Taunus. Sin embargo, las alegrías y el dominio absoluto llegó en 1986 con la obtención de su primer campeonato a bordo de un coupé Renault Fuego. Repetiría en 1988, el año de su carrera más recordada porque en Roca, Río Negro, terminó con su fuego prendida a fuego. Volvería a festejar en 1995, pero arriba de un Peugeot, 405. Participó en 750 competencias y en 73 ocasiones salió desde el primer lugar. Sus últimos títulos fueron en el Top Race, una categoría que por aquellos años se animó a quitarle público a sus otras dos hermanas mayores. Allí, festejó en 1998 y 1999 de la mano con Mercedes-Benz y 2003 con BMW. Corrió 88 pruebas con 19 victorias y 6 poles. ¿Quién fue Juan María Traverso? Un tipo que nació en Ramallo y que todo indicaba que iba a seguir los pasos del padre en el campo. Pero la pasión por el automovilismo, que no sé de dónde salió, le hizo cambiar los planes. Desde que tengo uso de razón, le dediqué mi vida a los autos. Parezco soberbio, pero no lo soy. Mis actitudes parecen soberbias, pero yo digo lo que pienso, que es distinto. Siempre dije lo que pensaba. Así se definía sin pelos en la lengua. Hoy nace una leyenda y descansa un campeón. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.